Claudia López se contradice. En 2022 celebraba la aprobación de la reforma tributaria de Petro y ahora se opone a esa idea. Nuevamente Claudia López demuestra su incoherencia política en medio de la campaña presidencial que adelanta para el 2026. Aunque ella respalba a Petro en el 2022 y se sumó a esa victoria, ahora la ha cuestionado al mandatario, lo que le ha generado críticas desde distintos sectores. En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá dijo que no está de acuerdo con una reforma tributaria, a pesar de que celebró la aprobación de ese proyecto en medio del gobierno Petro. El Congreso debe reducir el monto del presupuesto propuesto por Gustavo Petro para el año entrante y no hacer otra reforma tributaria. No hay derecho a que en este mar de corrupción y ex gobierno el presidente pretenda clavar más a la clase media y trabajadora con más impuestos. El gobierno debe dejar las puertas alegres para la corrupción y el des gobierno y ejecutar bien y transparentemente los recursos que ya tiene. Y el Congreso tiene que escuchar y representar la voz de la ciudadanía, no más impuestos en un mar de corrupción, afirmó López. Sin embargo, algunos le recordaron su contradicción. Señora Claudia López, usted celebró y apoyó la aprobación de la nefasta reforma tributaria de Petro, liderada por Ocampo y Mr. Taxes, que hoy tiene padeciendo a la clase media. Deje el oportunismo. Criticó el concejal de Bogotá, Daniel Briseño.